El Corazón de los Corazones Con mi padre a un pueblecito de la Odejaca, Canfrán, que teníamos ahí un obrador y hacíamos los croazanes para todas las pistas de esquí, hoteles y establecimientos. Y hacíamos dos mil, me acordaré toda mi vida porque ahí empezó mi trayectoria en el mundo de la cocina y de la pastelería. ¿Y te sigue gustando el croazán ahora? No, ahora ya no como tanto croazán. No porque me acuerdo que mi padre me decía, no comas croazanes calientes porque te sientas mal al estómago. Yo me hinchaba, no me gustaba más que comer croazanes calientes. Ahora los veo, bueno, no me desagradan pero ya no como croazanes. Empezaste muy joven, estás hablando de que tenías 13 años cuando la historia del croazán y entonces decides que lo tuyo es la cocina. Sí, me encamino, bueno, estaba estudiando BUP pero no me gustaba, no estudiaba porque estudiaba siempre me ha gustado pero no veía ahí yo salida y entonces me ofrecieron mis padres irme a Pamplona, a la escuela de Burlada y acepté, claro. Marché joven de casa y entonces te haces un poco más hombre. Después de estudiar, hay una cosa, cuando cruzas Monrepós, ¿qué encuentras? Pues encuentras el mundo, el mundo en el que no has vivido. En Jaca me acuerdo de tener una infancia increíble, era un pueblecito pequeño por entonces, bueno, siempre ha sido ciudad, aunque lo llamamos pueblo cariñosamente, pero cuando cruzas Monrepós pues la verdad es que ves la vida, empiezas a disfrutar de la vida. Y a partir de ahí empiezas un camino para hacerte cocinero, para apasionarte más por la cocina. Barcelona, luego Madrid... Barcelona estuve para las Olimpiadas y bueno, estuve en el Hospital Olímpico, un sitio que me encontraron, la verdad que he trabajado en distintos tipos de cocina, incluso he hecho pizzas, bocadillos, calamares fritos, he hecho de todo. Entonces en Barcelona estuve en el Hospital Olímpico y la verdad que disfruté esa etapa de la vida, viendo sobre todo la velocidad en el trabajo, porque quieras que no, eran 400 comensales también que había alojados en el hospital y aprendes un poco la parte de la dieta, de las dietas blandas, las dietas con sal, sin sal y todo, bueno, otras cosas que no ves en la escuela de hostelería, por ejemplo. Y ahí descubriste tu segunda pasión, las acelgas. Sí, bueno, yo me acordaré siempre de las acelgas y de las croquetas que hacía ahí, porque yo me ponía en las cajas de acelga y a mí no se me veía, se me cubrían por los dos lados y me pegaba ocho horas picando acelgas. Me acuerdo que el jefe de cocina se puso un día a lo mía y él me parece que en dos horas acabó con todas las acelgas. A mí me dolían las manos de picar acelga y él me enseñaba el callo que tenía en el dedo, mira, mira, cuando tengas el callo así serás un cocinero, me decía. Y luego las croquetas, me acuerdo que los viernes cuando me tocaba librar dos días, allí hacíamos, bueno, como en las empresas grandes, uníamos cuatro días, el sábado, domingo, lunes, martes, entonces me iba a Jaca. El autobús salía a las tres y terminaba a las dos y media las croquetas, me dejaban marchar antes para coger el autobús y me sangraban las manos de darle al remo a las croquetas para terminar la masa. Después ya vas a Madrid, en Madrid te vas haciendo un poco más cocinero, pasas ya a otra etapa, ahí ya descubres de alguna forma la alta cocina, ¿no?, en Madrid, en tu etapa de Madrid. Bueno, empecé, la verdad que estuve en Madrid un mes parado, sin buscar trabajo ni nada, en el momento que me puse a buscar encontré, entré en el Rubantino, que son los restaurantes de los Bips, era así de una un poco alta cocina italiana, digamos, y ahí aprendí la velocidad también, el volumen, dábamos un montón de cartas los viernes y los sábados, y con mi inquietud, los fines de semana, pues los días que tenía fiesta, que libraba, me iba al restaurante El Bodegón, que era de la misma cadena, que eran cinco tenedores, en la calle Pinar, y ahí es donde aprendí la alta cocina. A los dos años y medio me ofrecieron otra cosa, entré en el Goiseco Cavi, que ya era un sitio más de calidad, y ahí estuve otros dos años y medio, aprendiendo, sobre todo el jefe de cocina de Óscar Urueña, que me enseñó mucho a moverme en la cocina, a amueblar la cabeza, y me metió en el mundo de las setas, en mi vida he cogido más setas como en la sepa de Madrid, y mira que en Jaca tenemos, igual es que no tengo tanto tiempo, con él me iba al sitio donde él sabía, andábamos una hora y nos llenábamos los bolsillos de boletos. ¿Eso quiere decir que en Jaca no sabes dónde están las setas? Sí, lo que pasa es que no tengo tanto tiempo, tanta libertad, tendría que madrugar mucho más. Cuando cruzas el Montrepós hacia Jaca, mira que es difícil salir, cruzar el Montrepós, por lo menos mentalmente, pero cuando vuelves, ¿qué traes? ¿Con qué vuelves? Pues vuelvo con ideas distintas totalmente, de lo que es sobre todo la vida. Bueno, volvemos con mi mujer ahora mismo a buscar un poco la calidad de vida. La vida en Madrid es para los madrileños, yo he llegado a esta conclusión, me gusta mucho, sobre todo para ir de vacaciones, pero para trabajar hay que, en este tipo de trabajo, pues hace falta tiempo, tiempo y que ahí no teníamos tiempo. Me acuerdo de salir a las 9 de la mañana de casa en Madrid y volver a la 1 de la noche y en Jaca lo que ganas es calidad de vida, vienes con unas ideas nuevas, de lo que has aprendido por ahí e intentas plasmarlas en el restaurante, sin menospreciar ni sin olvidarnos de lo que ya estaba hecho en el restaurante, que seguimos manteniendo, los platos antiguos que tenemos hace 25 años, como por ejemplo, me viene a la cabeza la perdiz rellena en temporada de caza que está hecha de igual manera que la cena hace 25 años. Sí, porque llegas a un sitio de tradición gastronómica. Sí, llega a un sitio de tradición gastronómica, la cocina aragonesa, en los bajos del Hotel Conde Aznar, todo el negocio de la familia de mi mujer, Merchal Danondo a la cabeza, y bueno, entramos poco a poco, siempre con humildad, eso me lo hizo, ya lo venía yo, ya lo tenía aprendido, pero me lo marcó mucho Merche, que había que trabajar desde la humildad, y poco a poco fuimos, bueno, chocando al principio y luego congeneando mucho y sacando la cosa hacia adelante. Ahora alternamos mucho los platos antiguos con algo de vanguardia, siempre hay que evolucionar un poco, sin volverse tampoco muy locos, en el sentido de las técnicas de, bueno, encajan en algunos sitios, en otros no, y cambiar el público radicalmente de una cocina a otra es complicado. ¿Cuesta evolucionar la cocina? ¿Cuesta evolucionar los platos? ¿Cuesta evolucionar el gusto del cliente? El gusto del cliente sobre todo, hay gente más abierta evidentemente, pero hay gente que viene a lo que viene. Yo sigo haciendo cogote de merluza al orio, cogote con almejas, lo que me piden siempre que hay posibilidad, es como lo de, pues el niño quería una tortilla, digo, ¿cómo vas a decir que no hay tortilla si tenemos sartén y tenemos huevos en la cocina, no? Hay que complacer en la medida de lo posible al cliente. Entonces, si nos salimos un poco con los platos de vanguardia y ya tengo mucho cliente que viene a eso, lo cual es un orgullo para mí, claro. Esa es la verdadera satisfacción, ¿cuál es la satisfacción del cocinero? ¿Tú qué sientes cuando entras en tu cocina? Cocinamos con mucho sentido, yo por lo menos cocino con mucho sentido, con mucho amor, lo veo fundamental para que un plato salga bien. Hace poco nos lloró una señora del comedor que estaba emocionada de lo que le había molado de comer y ahí me sentí realmente realizado. Es una pena ver yo a una cliente, pero estaba llorando de alegría, su marido me acuerdo que se meaba y me dijo, es la segunda vez que me pasa en mi vida y claro, entonces te quedas. Me quedé un poco bloqueado, la verdad que nunca me faltan las palabras en el comedor, pero me quedé un poco ahí diciendo, uy, y entonces me definió los platos, me dijo y lo clavó casi todo a la perfección. O sea, un cocinero que es un gestor de emociones, cuando las ve en el cliente se bloquea. Pues a mí me pasó, sí, es la primera vez que me pasaba y la verdad es que la vi llorando y cuando me dijo que era de emoción, bueno, pues ya me calmé un poquito, porque claro, al que me da el cliente llorando y digo, uy, ¿qué ha pasado aquí? Pero la verdad que muy contento, son unos clientes ya que vendrán todos los años porque nos vienen dos o tres veces al año y dijeron de que de esta ya no elegirían otro restaurante que el nuestro. Yo siempre abro el abanico y digo, bueno, hay más sitios por ahí y habrá que probar más cosas. ¿Un cocinero nace o se hace? En tu caso... Yo creo que un cocinero se hace, tienes que llevarlo dentro. Esta profesión no hay que olvidar que te tiene que gustar, si no es imposible. Yo no concebiría esta vida si no me gusta lo que hago, tengo la suerte que hago lo que me gusta, que trabajo en lo que me gusta. Si no sería muy difícil, es muy sacrificado, todos los trabajos son sacrificados, pero bueno, si te gustan, pues creo que los desempeñas con mejor precisión y con más alegría. Y en ese camino de hacerse, tú te has encontrado con personas que han sido importantes en tu forma de ser actual, en tu evolución personal dentro de la cocina. Sí, la verdad que, bueno, en la escuela de hostelería en Burlada, tuve un profesor que se llamaba Javier, que hace poco me lo encontré en Jaca, que está asesorando una bodega en Jaca ahora para hacer alguna tapita y lo paré por la calle, vamos, la verdad que lo abordé porque le vi que estaba igual y me fijé en el dedo ese de cocinero que algunos tienen, que los tienen muy metidos hacia adentro, y dije, uy, esto es Javier. Y le saludé, él no se acuerda de mí, bien de venta, porque ya han pasado muchos años y muchos, la usualidad de profesor y muchos alumnos. Entonces, pero bueno, dando nombres de compañeros, dice, ah, sí, sí, ya me acuerdo, que fuimos de las primeras promociones en salir de ahí. Y bueno, estuvimos charlando muy largo y tendido. Y bueno, y luego en Madrid, Óscar Urueña, que ya he hablado antes de él, también me marcó mucho. Me marcó mucho por su forma de ser y cómo vivía la cocina, la pasión que tenía. Y además que era un jefe de cocina que si tenía que poner al fuego se ponía, pero claro, su trabajo era organizar, cantar comandas y llevarnos a todos por su sitio. Entonces eso me marcó mucho, porque hay que tener mucho rigor en la cocina por los tiempos y bueno, eso me empezó a marcar mi forma de ser. Aparte que la que marcó mi padre, evidentemente, con su carácter, que creo que he mantenido, para bien o para mal, he mantenido el carácter de la familia. Esa generosidad de la que hablabas, esa generosidad que encuentras en las personas de las que aprendes, en algunos casos tienen la obligación, porque son profesores de escuelas de hostelería, pero en otros casos no, porque son cocineros realmente. ¿Es cotidiana en las cocinas la generosidad? ¿Los cocineros sois gente generosa en cuanto a vuestros secretos, vuestra manera de entender y organizar la cocina? Cada vez creo que más. Antes de hace 10 años, yo creo que la gente era más reacia a compartir sus secretos o su forma de hacer las cosas. Yo soy todo lo contrario. A veces meteré la pata o no, pero yo siempre comparto todas mis ideas y siempre te guardas algo para ti, hago un secretillo, pero siempre intento, sobre todo en los puntos de cocción, en las técnicas nuevas que van saliendo, pues siempre las probando. De hecho, ahora llevo dos años ya teniendo la suerte de que me manden de la Escuela de Málaga alumnos para hacer las prácticas. Ese año tengo uno, Carlos, y el año pasado hace dos tuve una chica que yo aprendí igual de cosas que aprendió ella de mí. O sea, ella me enseñó, bueno, yo le hacía esferificaciones, pero claro, estas cosas que se enseñaron en las escuelas antes no se enseñaban. Entonces, o vas viajando en el tiempo, vas haciendo estados en restaurantes, que también los he hecho, o te cae una chica de 18 años con una presionada increíble ya para la juventud que tenía, responsable, con muy buena manera de hacer las cosas. Entonces, ya le dije yo, yo te enseñaré unas cosas y tú me, ¿cómo te iba a enseñar yo? Me decía yo, pues sí, claro que me enseñarás. Y así fue, hay que compartir. Yo creo que es el futuro, el compartir. No se trata de que se coma solo bien en un sitio, sino que se pueda comer casi bien en todos los lados de donde estás trabajando. Yo creo que eso nos hará más fuerte a todos. En ese sentido, ahora estáis en un proyecto que es ilusionante y que digamos que marca un punto de inflexión o una nueva etapa más que un punto de inflexión en lo que es la cocina de Huesca, la gastronomía de Huesca, la magia. Sí, la verdad que ha sido una unión importante y rápida, sobre todo rápida, en la mano de Fernando Blasco. Me acuerdo cuando me llamó para hacer lo de Madrid Fusión y ahí, bueno, fuimos en el autobús y ahí empecé a conocer, a unos de los conocía, a los más antiguos, ahí me di cuenta, ya te comenté que ya era de los mayores. Hay gente joven que aprieta muy fuerte por detrás, que vienen con buenas ideas y con ganas de trabajar y claro que no, están en el grupo con todos nosotros y todos aprendemos de todos. Madrid Fusión, ¿qué se siente cuando se va en un autobús con un montón de compañeros a los cuales a muchos los has oído pero los empiezas a conocer, cuando los ves como trabajan contigo en la cocina de igual a igual pero todos empujando en el mismo proyecto y cuando fuera en la sala hay 300 personas que son la élite en cuanto a gastronomía, yo diría que del mundo. Pues sí, la verdad que fue ilusionante, además creo recordar que salió bastante bien, casi perfecto y luego era la unión que había entre todos sin conocernos apenas, de quién iba primero, yo te ayudo, te en plato, yo te pongo, dejando los oídos de lado para empezar y que se hagan las cosas bien, los organizadores que se portaron fantásticos sin conocernos a todos, nos unieron y nos llevaron por donde había que ir para que saliera todo en esas condiciones, la gente de la sala fue increíble, como lo tenía montado todo, expusimos los productos de Huesca, de la provincia de Huesca, eso fue una maravilla, dar a conocer cosas que no, que bueno, que si no vas a Oaxaca o Huesca o a los sitios en concreto pues no conoces nunca en la vida y es una pena porque tenemos cosas realmente buenas, productos muy, muy buenos y casi exclusivos, hablando de pastelería por ejemplo, ahora en el mercado de la trufa que nos estamos metiendo también en la zona de Haca, tenemos una trufa exquisita que está saliendo ya con una calidad excesa, la verdad que muy bien. Hablando de productos, tenemos una caja, llegará un momento que la tendremos que abrir, la caja negra, exacto, como en los aviones, habrá un momento que la tenemos que abrir, pero antes me gustaría ¿qué sientes tú cuando un producto que evidentemente lo seleccionas, no vamos a entrar en el criterio de selección, sino que cuando te llega ese producto ¿qué sientes tú cuando lo ves y lo coges? Emoción, yo sobre todo juego mucho con las emociones, yo cuando, y luego defiende, yo defiendo el producto una vez que lo tienes y lo ves y ves la calidad, entonces cuando puedes hablar de él e incluso, incluso fardar, digamos, de mira qué producto tenemos aquí, ¿no? Qué facilidad de, yo siempre me he movido mucho cuando he tenido, ahora tengo menos posibilidad de viajar, porque estamos, bueno, más solos en la cocina, pero antes, nuestro estilo de cocina es la cocina del producto, vamos a Francia, lo tenemos al ladito, me cuesta igual ir a Poca a Zaragoza, en una granja pequeñita de foas, donde cojo yo los foas, me los matan el lunes y el martes los tengo en el restaurante, voy a por ellos y claro, cuando ves el producto entiendes las elaboraciones que hacen los grandes chefs, ¿no? Ya hablamos de, de Andonelius Aduriz cuando hacía aquel foa a la parrilla, yo no entendía como echando un foa en las brasas, no se ponía todo eso a arder, claro, con la grasa que suelta, no, cuando tienes un foa realmente vivo que la mata el día anterior, se pueden hacer este tipo de elaboraciones, entonces el producto es lo principal que defiendo yo en la cocina, igual que la temporada, ahora estoy metiendo mucho con las temporadas, porque como ahora se consigue de todo, en todos los meses del año, pues a mí me gusta poner cada producto en su temporada, ahora empezaremos con el atún, las madrabas ya han empezado, ya me ofrecí en el otro día, el primer atún que llega y luego empezaremos con las ventricas grandes y solo toco este pescado en verano, que es cuando es su temporada, entonces la trufa la tocamos en periodo de trufa, pero eso ya es menos complicado porque solo nace de un periodo a otro, entonces no se puede gastar, conservar la trufa es muy difícil en el tiempo para guardarla con esa calidad, la trufa hay que comerla fresca, lo de congelar para mí no vale, hemos discutido mucho con los truferos de esto y embotarla, pues también la puedes embotar, pero ya no es lo mismo, entonces gastamos el producto cuando es la temporada, ahora estaremos con las cerezas, pues luego los melocotones, las naranjas en invierno, pues eso, un poquito la borraja, intento no mezclar mucho los productos en una temporada a otra, sino que tenemos productos de sobras para hacer unos platos en verano y otros en invierno, en primavera, ahora en verano llega el color, las flores, la fruta, es una maravilla. Y eso le da mucho más valor al producto además. Y claro, entonces revalorizamos el producto porque es que si no, al final, yo no veo sentido en comer todo el año de todo, o sea, tendremos que, yo estoy esperando ahora que llegue el final de agosto para empezar a comer el tomate de jaca, por ejemplo, tenemos unos tomates en jaca, increíbles, la verdad que nada que envidiera el tomate rosa, pero claro, nos salen tarde, nos sale cuando ya la gente ya no tenemos tanto volumen, entonces bueno, ahí sí que emboto y emboto y hago dos salsas y salsas y eso sí que lo tengo para todo el año con mi tomate de jaca. Y bueno, se han puesto un tomate rosa de barbastro. Bueno, pues hablaremos de ellos también, que también los conozco. Oye, vamos a por ello. Muy bien. Lo tenemos que levantar los dos a la vez, a ver lo que sale. Mírate tú, las chuletillas. Bueno. ¿Todas tuyas? ¿Qué hacemos con unas chuletas? Las chuletillas de cordero, se imagina que son de lechal por el color, el cordero lechal, pues con las chuletillas, bueno, simplemente, yo me las como con pan rallado, la verdad, que las frito con pan rallado y me las devoro. Es como mejor hago la costilla, así, cortada de esta manera, ¿eh? En casa siempre tenemos el cordero lechal, ahora estamos luchando mucho por el lechal tensino, del valle de Tena, están consiguiendo hacer una ganadería sostenible, crean ahí, bueno, crean, crían ahí las ovejas, pastan ahí arriba, destetan los lechales y nos los venden, o sea, es directamente del ganadero al restaurante, esto es una ventaja, un lujo que se paga, evidentemente, pero que merece la pena, merece la pena mucho porque tenemos una carne con un sabor especial, yo no había probado ese sabor del cordero lechal de esta manera, muy bueno, no sé si es por el pasto, porque pastan ahí arriba en puerto, o, digo, las madres, claro, y los lechales salen la verdad que muy buenos. El cocinero descubriendo, estamos en un momento de eclosión, lo que acabas de comentar, de eclosión de nuevos productos o de descubrimiento de cosas que las teníamos ahí al lado durante todo este tiempo, pero que hasta ahora, pues, bueno, eran producciones muchas veces muy locales y era difícil descubrirlas. Es inalcanzable, sí, porque, bueno, porque tampoco querían avanzar en el, digamos, con el tiempo, ¿no? Yo crío 10 corderos, los tengo vendidos, con esto me vale y no quiero hacer masificación de producto. Estos chicos tampoco masifican, tienen lo que tienen, me dijo a mí que no iban a masificar el tema de los corderos, que llegarían hasta que pudieran llegar y que no se avisarían cuando había más producción menos producción. Bueno, está ligado el cordero con antigüedades, me parece que es el animal que más ha estado en la ganadería, que más a que la gente lo ha domesticado, digamos, ¿no? Entonces ellos, bueno, están muy contentos porque al final se han juntado cuatro ganaderos y han hecho ahí, han hecho fuerza, lo han presentado en Jaca, hicimos unas jornaditas con ellos y nos dieron todas las facilidades del mundo y cuando tú sabes que tienes un producto bueno pues no te cuesta venderlo, la verdad. ¿Cuál es tu ilusión en este momento como cocinero? Mi ilusión es seguir adelante, seguir adelante y seguir haciendo feliz a la gente dentro de unos parámetros, dentro de poder vivir un poco, aparte de solo trabajar. En estos momentos nos toca trabajar muy duro, en los momentos que tocan, ahora mismo, yo tengo dos niños que en edad de 10 y 7 años y lo que he hecho de menos es no poder estar con ellos tan a menudo. Ahora no, entonces eso a veces me cuesta, me cuesta hasta cocinar con el pensamiento ese tan duro de no puedo ver a mí y eso que los tengo pegaditos al lado siempre que puedo. Bueno, yo tengo un pequeño secreto que voy a... y es que los estás iniciando en el tema del hojaldre. Sí, bueno, esto, bueno, fue rodado, tampoco obliga a nadie a nada, siempre que hay una masa con harina, mantequilla, pues si hay un niño por ahí pues no quiere decirle absolutamente nada, coge el rodillo, empieza a hacer, bueno, me pongo un poco, mi mujer me decía ten paciencia con ellos porque yo el tema del hojaldre lo aprendí de mi padre y, bueno, mi padre y mi abuelo y se me quedó grabado un mes, yo me acuerdo siempre de las broncas que me echaba mi padre y yo siempre lo veo como una mujer, el hojaldre ya lo tengo en la mesa y hay que tocarlo como una mujer, hay que mimarlo y todo esto con los niños pues a veces cuesta, el mayor ya ha hecho hojaldre en casa conmigo y, bueno, y se dará cuenta que si, que se podrá dedicar esto o no pero que el hojaldre se lo va a llevar tanto el mayor como el pequeño, aprendido, luego lo podrán aprovechar en la vida o no pero bueno. ¿Cruzaramos repos? Cruzaramos repos los dos, sí, eso seguro, de mi mano o solos pero cruzaramos repos. Yo estoy. ¿Nos hemos ido a 20, 25? ¿En 20, 25 minutos hemos estado? Sí. Madre mía. Nadie. Gracias. ¿Qué hacemos con este producto, Pepe? Bueno, con este producto podríamos hacer, podríamos coger la canal del cordero perfectamente, deshuesarla, cogemos la parte del lomo, del costillar, la abrimos y la podemos rellenar con lechecillas mismamente, que hacemos unas verduritas, unas verduritas en bruno, muy finitas, zanahoria, calabacín, cebolla, para darle jugosidad y cocemos ahí las lechecillas. Bueno, las lechecillas llevan el trabajo de limpiarlas, de picarlas nada más y echarlas ahí. Queda untuoso el relleno, entonces lo que hacemos es rellenar con la pila hacia afuera, hacemos el relleno, bridamos y lo ponemos a la mano. No hay de forma de hacerlas. La técnica de confitarlas y luego, a la hora del pase, darles el golpe fuerte para que se quede rustidito, o las asamos directamente y no las comemos. Simplemente deshuesarla, hacemos luego con los huesos, haremos un juego de cordero, buenísimo, y entonces se puede presentar lo que es el lomo relleno de lechecillas, cortado, dos tubitos pequeñitos, digamos, y podemos con una costilla de palo, bajarle la carne, empanar la costilla empanada de toda la vida con el pan rallado, y ponerle en punta una costillita y el lomo relleno alrededor, la salsita. Yo al cordero no le pongo más que ajo y laurel cuando lo aso, y podríamos poner un poquito de romero, un poquito, pero bueno, le quitaríamos un poco el sabor tan gracioso que tiene el cordero. Gracias. 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 Gracias.